Yo no cargué ni un gracioso inco, ese ejemplo me lo puso mi mamá, que cuando yo estaba chico, el consejo que me dio, que cuando llegara grande, que buscaba mujer, buscaba mujer para mantener, no la mujer me iba a mantener a mí. Yo nunca cargué a un gracioso inco en cuando trabajaba, toda mi vida, llegaba a las 11 y 12, aquí está el dinero, tú sabes lo que necesitas, mi negocio es trabajar y arrimar lo que se pueda. ¿A quién le daba el dinero? A la señora, porque son las que trabajan más que ninguno, uno nomás es un solo trabajito, ellas se levantan a hacer el aseo y a hacer de comer y a lavar la ropa y les anotecen la chinga, uno nomás es un solo trabajito, ¿por qué no va a tener derecho mejor la mujer que ni uno de hombre? Además que cuando la mujer se enoja, nunca debe de responderle, debe de salirse uno a la chingada, dejarla hablando sola, y ella misma lo buscan a uno cuando se les baja el coraje. ¿Por qué la ley de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué mandan? Las mujeres no mandan a uno de hombre. Ellos son los que mandan, son los que buscan al hombre, si no creen que es lo otro. Los hombres no son nada, son las criaturas. Entonces en Estados Unidos las mujeres son las que mandan. Es las que mandan, y a mí sí me gusta esa ley.